Lo voy a hacer por ti, no más porque tú quieres, para que veas tú, para que sepas tú, lo mucho que me quieres, si así tendría que ser, estar con dos corazones, si así quisiste tú, y así lo quise yo, los dos perdemos amores, amores, amores vendrán, amores, amores tendrás, porque has sido lo que hiciste, y ahora tendrás que parar, amores, amores vendrán, el destino, queremos hasta el final. No se vaya compadre, queremos más, y más, y más, y más, y más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!